Al parecer ha tocado la puerta y de una de las chilenas más lindas que existe. Señoras y señores, ¿quién pudo haberle hecho algo a Angélica Castro? ¡Habría encontrado el amor! ¡Pablo Candia! Fue anoche, como cuando Angélica Castro nos sorprendió a todos con un video, con un reel de un matrimonio en España a todo trapo. Pero lo que más nos llamó la atención fue que en varias imágenes, en varios videos de ese reel aparecía con un hombre muy guapo. ¡Estupendo! Y no precisamente... Y no precisamente Cristian de la Fuente. ¡Ah! No, con un hombre nuevo. Y nosotros ya teníamos antecedentes. La César Gutiérrez lo dijo un par de semanas atrás, que Angélica Castro... De hecho, creo que desde el año pasado, que Angélica Castro ya estaba viendo como nuevos horizontes, estaba como dejándose querer, conociendo a ciertas personas, y al parecer ella estaría conociendo a alguien hoy en día. No sabemos si es este caballero que aparece en el reel, pero Angélica Castro ya estaría en pareja o estaría saliendo ya con un chiquillo. No ha sido un caño, señor, porque yo no sé la persona. Vamos a ver este reel que publicó anoche, celebrando un matrimonio en España, y vamos a ver el hombre que se ve junto con ella en gran parte de este reel. Vamos a verlo inmediatamente. Y a la vuelta, lo mejor de todo, señora, son los comentarios que le hace la gente en esta publicación. Mire, a ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese es el hombre que se ve en varias fotos, en varias publicaciones, en este reel, al ladito, abrazadito, de Angélica Castro. Y obviamente, saltamos el tiro y decir, ¿este será el hombre con el que está la mujer ahora? ¡Es que es guapísimo! De esa fiesta, todo el mundo, hasta la abuelita que sale, estupendo. ¡Sí! O sea, ahí hay una genética maravillosa. Sí. Ya te digo yo, pero bueno. Mira, mira, mira lo que guapo se ve con esa camisa blanca y esa corretanera. Es rubio él. Sí. Es rubio. Mira a la señora, todo... Tiene facha. Es que lo encuentro en una facha increíble, la verdad. Es rubio, es guapo. Decía la gente que se llama Juan. Juan. El buen Juan. Y que lo hicimos nosotros, empezamos a buscar el tiro. Pero todos los Juanes que seguía la... Todo. ¿Y cuántos nos salieron? ¿Cuántos Juanes? Uno. ¿Solo? No te puedo creer. Lo que pasa es que seguía varios Juan, pero dentro de los Juanes que seguía había solo uno que tenía la cuenta privada. Y al parecer es este Juan de dientes blancos perfectos. O sea, el enlace era de Carolina y Sergio. Y ahí fueron invitados a ambos a una boda inolvidable en España. Sí. Ahora... Tupendo. Lo que yo siempre digo, las imágenes a veces hablan por sí solas y a pesar de que nosotros no escribamos nada en la foto, en la bajada de una foto, las imágenes hablan. Y los comentarios de la gente en esta publicación era que básicamente le deseaban mucha felicidad a Angélica Castro, que se veía bien con su nueva pareja, que se veían bien junto con Juan. ¿Qué es terrible que una mujer esté saliendo quizás con un amigo y ya se lo meten como pareja? Es que yo creo que la gente quiere ver a Angélica Castro en pareja y la quiere ver feliz, yo creo. ¿Sabes lo que pasó? En la cuenta de la mejor amiga de Angélica Castro, porque uno siempre sabe cuando está saliendo el chiquillo, qué sé yo, uno le cuesta la viga. Y la viga va y también agrega el chiquillo con el que tú sales. Es como común eso. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a ver el Instagram de la ex mujer de Betos Cuevas. La señora amiga tuya. ¿Cómo se llama? Se lo olvidó. Se lo olvidó. Estela Mora. Estela Mora. Bueno, fuimos al Instagram de Estela Mora y dentro del Instagram de Estela Mora también había un Juan. No te puedo creer. Y cuando voy a ver el Juan. El mismo Juan. El mismo Juan que estaba en el Instagram de Angélica Castro. Entonces, ¿qué es lo que nos indica todo esto? Que puede haber algo. Algún tipo de relación. Ya cuando tu amiga sigue a ese Juan y luego tú también sigues a ese Juan y luego uno va más, un poquito más allá. Uno sigue sabiendo. ¿A dónde llegaste, Brianna? Uno llega a Laura de la Fuente. No. Y, y, hija de... Y Laurita de la Fuente también sigue ese Juan. Entonces, ahí te tenéis que descartar que no es nada sentimental de la Angélica. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los hijos, los hijos tienen que pasar por lo menos un par de añitos para que puedan, para que puedan aceptar que los papás tienen otro romance. Pero Cecilia comentó hace tiempo, hace ya tiempo, que Angélica probablemente estaba saliendo, teniendo una relación. Sí, ¿no? O pasándolo con cierto empresario. Si lo sigue la hija, no hace tiempo. ¿De qué está saliendo con alguien Angélica Castro? ¿Está saliendo con alguien? Eso es claro. Vamos a ver ahora los comentarios que le hizo la gente en esta publicación, en esta red del matrimonio. Porque, claro, una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es lo que ve la gente, lo que siente la gente al ver este material. Mira, por ejemplo. Bueno, ella puso una boda inolvidable en España. ¿Cuál es tu momento inolvidable? Le dice, olé. Y, a ver, vamos a empezar a ver inmediatamente. Bueno, aquí está separada la pregunta. Rosana Muñoz no se enteraba mucho. Regia, dama fina, se lo perdió el pelotudo de su marido. El vestido te queda increíble. Titi Aguayo. Titi Aguayo también. Le gusta a Elena Barrientos. Mañana Loon, Angélica Castro, estrena por Loro Nuevo y se llama Juan. Mira. Es importante como entender... Mira, que bella y plena te ves. Te lo super mereces. Regio el pololo. Es importante establecer que Angélica Castro, un poco luego de las imágenes que se filtra, de Cristian de la Fuente, queda como víctima de una infidelidad y esto separación. Entonces, la gente en general, que la sigue, que la quiere, etc., le encantaría verla rehaciendo su vida y, obviamente, estas imágenes llaman inmediatamente la atención. Si pudiese ser Juan su nuevo pololo. Ojalá. Y recalquemos también que Angélica Castro efectivamente sí está saliendo con alguien. Ceci lo dijo hace poquitas semanas antes de irse de vacaciones. Ella sí está saliendo con alguien, sí está conociendo a alguien. Ojalá, si fuese este caballero o fuese otro, qué bueno por ella, qué bueno que está superando, no sé si superando su relación con Cristian de la Fuente, pero sí se está dando la oportunidad de conocer el amor de nuevo o pasarlo bien simplemente. Espectacular. Si nadie dice que se ven a casar, que sean por el oficial o no, pero de que está pasándolo bien, está conociendo gente, se está dejando querer, lo está haciendo y está súper bien. Yo creo que ella también se da la libertad, o sea, nos dice algo, nos dice, me da lo mismo lo que digan. Eso, todo el rato. Yo creo que es el gran valor porque, más allá de si es una relación o no, evidentemente ella tiene conciencia de los comentarios que además ocurrieron, ¿cierto? De que la gente va a especular para bien o para mal. Y yo creo que esto es un gesto en donde ella dice, digan lo que digan, si estoy con él o no estoy con él, es cosa que me compete a mí. Sí, ustedes hagan el juicio que ustedes quieran, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque si a ella le importara la opinión del resto y sobre todo la de Cristian, de la fuente, no subiría una foto ni con su pareja, ni con un amigo, ni con el vecino, porque efectivamente se presta para lo que ocurre. Obvio. Y también Hugo, ojo, ojo, o sea, Hugo, ojo, lo podemos tomar como una prueba también. Porque andas a ver, tú dices, ya, ok, quizás este caballero Juan, el del video, es un amigo, pero quizás ella quería probar para ver los comentarios de la gente, para ver si la criticaban, si le decían que estaba bien, si la felicitaban, para que quizás más adelante, quizás sí muestre un video o suba una publicación con su pareja oficial hoy en día. ¿Pero tú crees que buscando la aprobación? ¿Buscar la aprobación de los demás? Yo creo que no. ¿Para tantear el terreno? El tanteo, el tanteo, el tanteo, lo podrías hacer en un momento dado, que tampoco lo entiendo como tal, pero bueno, con los amigos, a lo mejor con la familia, alguien más íntimo, pero a la señora Pepita Martínez, que lo digo con mucho respeto, pero si le cae bien o mal el señor Juan es algo que le tiene que... Ahora hay que considerar que ella es influencer igual y muchos de sus ingresos entran por concepto de seguidores, hermano. Sí, pero no vas a armar tu vida. Realmente tú tenías tu opinión, nosotros tenemos dicho que las redes sociales son un trabajo, y tú lo estás aprovechando. Bueno, pero... Pero al fin y al cabo, para Angélica igual es relevante lo que pueda ocurrir, hay personas que le bajan los seguidores. Pero entonces, ¿tú crees que si el señor Juan no le gustase a un millón de los seguidores que tiene Angélica, sería capaz de no apostar por el amor? Pero es que odio... Ni dejar al caballero. No, 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 pero me refiero... Si fuese su color. No digo que este sea el caso, digo que igual uno no sube cualquier cosa, la red, ¿por qué no? Porque sí. Pero fíjense que hay ejercicio periodístico, investigativo de las redes sociales. ¿Me van a matar antes? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, en general, ella tiene alrededor de 2.000 likes, y con esto, ella alcanzó a los 7.795 likes. Ah, un story, Juan. O sea, a la gente, más del doble. Independiente es un poco reforzar lo que dice Huguito Valencia, que independiente de lo que haya ocurrido, para el feedback de ella, fue súper positivo. Y no solamente tuvo los 7.000 likes, que en general no los tiene, sino que además tuvo 163 comentarios. Cuando la foto anterior, que era muy bonita y todo, tenía 42. O sea, a sus seguidores, les interesa el estado sentimental de Angélica Castro. Pero en este ejercicio periodístico, investigativo, que se hace en las redes sociales, este buceo en Instagram, pudimos tratando de linkear a gente que es de confianza y conocida de Angélica Castro con Juan. Había un paso muy importante que hacer, y era que, digamos, al perfil de Juan. Ahí está el primer paso. Juan Ochoa. Que hemos dejado, no tiene foto en el perfil, tiene 519 seguidores, bastante... Piola, tranquilo, el perfil. Ese es el perfil de Juan Ochoa. No, y a mí me tiene... Después, ¿qué hicimos, Adriana? Nos fuimos al perfil de Cristian de la Fuente. Fuimos a seguidos. ¿Seguirá Cristian de la Fuente a Juan Ochoa? Sí, efectivamente lo sigue. Ahí está la muestra de los 721 seguidos. Amigo o familia. Cristian de la Fuente sigue a Juan Ochoa. Es decir, todos se conocen en Cheto. Como muy de costumbre. No sería primera vez, no digo que sea este caso, pero no es la primera historia donde amigos terminan emparejados con la ex del amigo. Oye, yo creo que no se vaya enterando también. Ha pasado entre hermanos y no va a pasar entre hermanos. Por eso, primo. Mira, vamos con Laura de la Fuente. Nos fuimos al perfil de Laura de la Fuente. ¿Seguirá Juan Ochoa a Laura de la Fuente? Sí, efectivamente sí. También lo sigue. Ahí está. De los 1526 también seguía a Ochoa. Y este fue el que mandó a Diana Valendo porque también ayer hizo su investigación detectivesca. Estela Mora, ¿seguirá a Juan Ochoa? Sí, efectivamente sigue a Juan Ochoa, aparte de seguir a otros dos Juanes. Hay dos súper claros. Te imaginas, Juan Ochoa es otra persona y no es este caballero. Puede ser perfectamente, solo que estamos diciendo que... Ahora él tiene pinta de tener más Facebook que Instagram. Pero si en Facebook es donde lo cubrí. Ya lo encontré y lo tengo acá. ¡No! Aquí está la foto de Facebook, que es una foto que tiene publicada él en Facebook. Pero estupendo, pues sí. Mándale al Switch, Adri. Ahí, ¿lo vas a ver? Mándale al Switch. Ah, la voy a enviar al Switch. Y ahora les voy a contar algo. No sé si lo cuento ahora o lo cuento al final del programa. ¡Cuenta la cuestión, pues niña! No sé si contarla ahora, solo si Pablito cambia. Aquí estoy enviando la foto a alguien. ¡Costemos la foto primero! Va a ver qué tal... Acabo de enviar la foto que está. ¿Qué tal es de Juan Ochoa? Y la foto sale, por supuesto, en el Instagram. O sea, perdón. En Facebook. Y, obviamente, que como son personas mayores de 45 años, ocupan más Facebook que Instagram. Ah, ahí está bien. Y les puedo contar lo siguiente. Pero igual, tiene lo suyo. Hay una señora que se llama Patricia Castro, que es hermana de Angélica Castro. Ah, la hermana. Y le pone un abrazo enorme. Te quiero mucho, primo. Porque el señor se llama Juan Carlos Ochoa González. Y es primo por parte de la mamá de Angélica Castro. Hay un refrán español que dice, cuanto más prima, una más se arrima. Así que no sé qué decirte yo. Y no será Opus Dei. Porque no me fío ni un pelo. Ah, y ahí por ahí quizás sí. Yo no me equivoco. Ojo de loca, no se equivoca. Y bueno, entre primo no es pecado, ¿ah? Sí. ¿Colita de chancho como en Macondo? No, pero esto es entre hermanos, entre mí. Espérame, Trinidad de la Noa. ¿Qué pasa con los primos? No. Sí, pero Trinidad de la Noa se casó con los primos. Yo tengo unas primas que conozco. De hecho, acá hay varias primas mías. ¿Y sí? Y acá hay dos que estoy mirando. Puras primas nomás. Las cosas. ¿Cómo son? ¿Ah? Íbamos tan bien. Nosotros queríamos, como todo Chile, yo creo, que Angélica Castro encuentre el amor y ya tenerle cara. Ahora, Adri, me gusta para ti. O sea, para dejarlo claro, Angélica Castro... Es primo de Angélica, lo encuentro estupendo. Para dejarlo claro, Angélica Castro ya está saliendo con alguien. Eso lo dijo la César hace poquita semana. Ponerle cara, el empresario. Queríamos ponerle cara. Tenemos la esperanza de que fuera Juan Ochoa, pero claro, la Adri en su trabajo perfecto, un trabajo investigativo llegó a dar con que es el primo. El primo hermano. Sí, por parte de mamá. Pero escúchame, Trinidad de la Noa está casada con su primo hermano. Sí. Entonces no sería la primera vez que hay algo entre primos, pero igual es raro. Sí. Vamos a seguir con el trabajo investigativo. Pero será una... Excelente. Estuviste muy bien, Pablo Caño. Un aplauso gigante para ti. Dejamos entonces que el galán, el supuesto galán de Angélica, es efectivamente su primo. Nos vamos a ir con Manu González, que nos trae la siguiente información.